Yo vi el estreno, así es que no es la primera vez que la veo y estoy segura que va a ser igual o más mágica que la primera vez que la vi. Es una obra hecha con magia y los actores, la producción, todo está espectacular. Así es que espero verlos más increíble que la vez pasada. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Cine, teatro? Terminé de grabar ayer, Los Ricos También Lloran, que están ahorita al aire en el Canal 2 a las 9 y media de la noche, para que nos sigan viendo. Y empiezo en abril otra telenovela con Rocio Campo, también para Televisa. Y esperemos que pueda ser teatro a finales de este año. Fue Mariana de la Noche. Mi primer protagónico. Tu primer protagónico, Mariana de la Noche. Platícale al público porque arriba el telón rescata mucho todas las épocas de los grandes ratings, de cuando la tele era lo que gobernaba. Cuando había solo dos opciones. Exacto. Que dan los ratings espectaculares. Pues es una telenovela que marcó mi carrera. Hasta ahora me sigue la gente diciendo Mariana. Realmente sé que es a mí porque sé que se refiere en el personaje. Se me sigue acercando gente a decirme, yo aprendí a hablar español con tu telenovela. Entonces, padrísimo. La verdad es que es un proyecto que me dio muchísimo. Clase 406. ¿Te recordamos también en clase con muchos chicos? Dos cumpleaños pasé yo en clase 406. Porque duró como un año, ¿no? Grabamos más, año y medio. Año y medio. Cuatro temporadas mal no recuerdo. Hice yo dos personajes. Primero empecé con uno y luego la hermana gemela que llegaba. Y entonces cambiaba yo de personaje, pero era yo. De Ucrania, Rusia. ¿Qué mensaje de paz le mandarías al mundo? Porque finalmente ya ahora estos medios se ven en todo el mundo. Pues yo creo que la paz es lo único que debería de reinar. Y hay que ser agradecidos los que no estamos ahorita en esos lugares de conflicto. Tenemos otros conflictos. Pero creo que la única solución es la paz. Y esperemos que esa paz les llegue a todos de una manera u otra. Pero no puede ser que después de una pandemia caigamos en algo así. Me parece terrible. Todavía no lo creo. Arriba el telón. Arriba el telón. Gracias.